Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es. Hoy os traigo un análisis de los nuevos Meze 109 Pro. El nuevo Meze 109 Pro coge las bases de lo que sería el 99 Classics, que todos ya conocemos, pero las lleva a otro nivel. Como veis, contamos con una topología abierta en las copas y el diafragma ha sido totalmente rediseñado para darnos un sonido mucho más dinámico y preciso en todo momento. Aquí ya estaríamos viendo más de cerca los 109 Pro, lo que más llama la atención sobre todo es su copa abierta, sobre todo respecto a su hermano pequeño, el 99 Classics. Está también fabricada en madera, la verdad es que es bastante elegante el color y es un conjunto en general bastante robusto también. Todo lo que es la estructura que sujeta la diadema va a ser metálica, con este acento en cobre, que la verdad es que queda muy bonito. La diadema, como veis, está fabricada en cuero. Es la misma diadema que nos encontramos en el 99 Classics, elástica, como podéis estar viendo. Y esto lo bueno que tiene es que simplemente con colocarlos en nuestra cabeza se va a ajustar directamente, no tenemos que estar configurando los pasos de la diadema, simplemente lo ponemos en la cabeza y el auricular se adapta a nuestra fisionomía. Y luego en el interior tendríamos las nuevas almohadillas de terciopelo, más transpirables y cómodas, que las que montaban anteriormente los 99 Classics, que eran de polipiel. Tendremos también el driver protegido por esta malla también en acabado cobrizo, metálica, que queda la verdad es que bastante bonita. Y luego en la parte inferior tendremos los conectores, que van a ser conectores estándar de 3,5, y lo cual nos va a permitir buscarle si queremos un cable adicional, en este tipo de acabado 3,5 es muy barato y fácil de encontrar. Le vamos a poder encontrar un cable balanceado, de más longitud, así que en general, como veis, tenemos un conjunto bastante robusto, que alterna el metal con el cuero y la madera, que lo hace muy bonito y también muy cómodo para llevar durante muchas horas. Ahora os voy a mostrar lo que vendría incluido en la caja de este 109 Pro. En primer lugar nos va a venir la funda, también acabada en cuero, muy al estilo del auricular, conjunta la verdad es que muy bien con él. Va a ser rígida, la vamos a poder llevar en una mochila y aunque hagan cierta presión sobre la funda, el auricular no va a sufrir ningún tipo de daño. Vamos a tener dentro, como veis, presentado el auricular, viene muy bien encajado lo que es la funda, así que aunque haya un poquito de turbulencias, el auricular no se va a mover nunca de su sitio, ni va a ir dando tumbos dentro de la propia funda. Y también nos vendrán incluidos, en primer lugar, un adaptador de 6,3 a 3,5 y dos cables de diferente longitud. En primer lugar tendremos el cable de 3 metros, más pensado para usarlo con equipos estacionarios, si los tenemos lejos del sofá, tiene una mayor longitud para ello. Y va a venir acabado en jack de 3,5 y también tendremos jack de 3,5 a las copas. Por otra parte tendremos ya el cable más cortito, que también vendrá acabado en 3,5 a las copas y también con un conector 3,5, pero de metro y medio. Este cable estará más pensado para usar con nuestro reproductor Hi-Res o con un móvil, por ejemplo, más para uso portátil. Y luego nos vendrán tanto el adaptador como los dos cables presentados en esta funda de cuero, que es también muy elegante y que se puede meter, como veis, en el hueco que deja la propia funda entre los auriculares y la funda. Podemos meterla aquí, cerramos y podríamos transportar todo el conjunto perfectamente protegido a cualquier lugar. Pues ahora voy a proceder a ponerme los 109 Pro en la cabeza para que veáis cómo quedan. Como ya estáis viendo, la forma de colocarse es muy sencilla. La diadema se ajusta automáticamente a la cabeza, al ser elástica. Evidentemente tenemos más transpiración porque la copa está abierta y lo que se nota mucho es las nuevas almohadillas más transpirables, más blanditas, de terciopelo. Y tenemos, la verdad, una sensación muy agradable a la cara. Son almohadillas muy suaves. Y también comentaros que tienen más tamaño que las de los 99 Classics, con lo cual la oreja prácticamente nos va a tocar la copa. Así que lo podemos llevar durante muchas horas y va a ser un auricular muy ligero y muy cómodo de llevar. El gran cambio de estos 109 Pro, además de ser abiertos, lo cual nos va a dar una escena más inmersiva y que posiciona mejor los instrumentos, va a ser su nuevo diafragma de 50 milímetros, totalmente rediseñado. Está hecho de un compuesto de celulosa reforzado con fibra de carbono, todo montado alrededor de un anillo de cobre y zinc, que la verdad es que nos va a dar un sonido muy preciso. La transición entre frecuencias también es muy buena y nos va a llevar a un nuevo nivel de detalles respecto de su hermano pequeño. En cuanto a especificaciones técnicas de estos 109 Pro, nos encontramos con 40 ohmios de impedancia y 112 decibelios de sensibilidad. Esto es muy fácil de mover prácticamente por cualquier dispositivo, lo vamos a poder conectar a un móvil, a una tablet, a nuestro ordenador perfectamente, pero sí que agradecerá para ganar en detalle de un DAC y amplificador. Eso sí, no nos tenemos que ir a ningún amplificador muy potente. De forma portátil nos lo puede mover perfectamente un FIO Q3, por ejemplo, o ya en modo más estacionario lo podríamos mover bien desde un CENTAC. No necesita mucha potencia y lo vamos a poder conectar casi cualquier dispositivo. En cuanto al perfil de sonido de estos 109 Pro, sobre todo comparándolos con sus hermanos pequeños, los 99 Classics, vamos a tener un sonido bastante más dinámico, sobre todo en la parte alta, tenemos cierto realce, tanto en agudo como en grave, y también la escena se va a ampliar, sobre todo por la topología abierta de este propio auricular. En general nos va a dar un sonido más dinámico, más detallado y mucho más envolvente en todos los sentidos. La zona de los agudos va a ser una de las frecuencias que más se van a beneficiar de este cambio, sobre todo respecto a los 99 Classics. Vamos a tener unos agudos mucho más definidos, también más realzados, y en géneros como la clásica, el jazz o las bandas sonoras, nos van a dar muy buena definición, también en voces femeninas que se muevan mucho en el rango del medio agudo, como puede ser Adele, las vamos a notar mucho más presentes y mucho más definidas. Debido al perfil en U de estos 109 Pro, lo que es la zona de los medios va a quedar un poquito más retrasada, digamos como en segundo plano. Esto nos va a dar un buen detalle en guitarras, en los riffs de guitarra, también golpe de batería, incluso voces masculinas, pero las voces femeninas sí que se van a escuchar un poquito más retrasadas. En general, para música vocal, recomendaría otros modelos, como pueden ser el Liffman Edition XS, rinde bastante más equilibrado en esta zona, pero para música cañera y divertida, vamos a tener un perfil en medios muy dinámico y muy agradable. En cuanto a los graves de estos 109 Pro, también los vamos a tener un poquito realzados sobre los medios. Comparados con los 99 Classic, sobre todo transicionan mejor al subgrave y tienen mucho más impacto. Así que con música cañera, tipo rock, hard rock, pop o electrónica, ya sea con golpe de batería o incluso con bases electrónicas, vamos a tener un muy buen rendimiento, con muy buena extensión al subgrave y mucha pegada, también sin perder el control y sin tener mucha mancha en lo que serían los medios, con lo cual queda un perfil de engraves muy potente, pero a la vez muy equilibrado. En cuanto a la escena, también tenemos otras características que han mejorado respecto al 99 Classic, sobre todo al ser abierto, tenemos un efecto más 3D que posiciona mejor los instrumentos. Eso sí, tenemos una escena mediana tirando a grande, no va a ser de las más grandes en este rango de precios, pero en general al posicionar muy bien y dar una buena definición y un efecto muy holográfico, nos va a hacer disfrutar de nuestra música, tanto si tiene mucho instrumental, como también obras más de cámara o incluso géneros como el pop o el rock, que tiene menos instrumento y menos carga en esta zona. En conclusión, recomendaría estos 109 Pro a todos aquellos que busquéis un auricular muy compacto, cómodo, bien construido y sobre todo que busquéis un perfil divertido y muy todoterreno, con casi cualquier género musical. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en el teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.